Ahí te veo una idea para un trineo rápido en una sierra, en este caso una sierra hechiza como la mía Necesitamos obviamente dos canales en el cual vamos a cortar dos tiras que queden exactamente al ras o al borde de los canales Esto es para que corran la tablita que vamos a poner encima que va a ser nuestra guía Checamos perfectamente que nos queden bien nuestros deslizantes, obviamente ya checaditos Esto tiene que estar justo, que no se mueva para que corra muy bien Ya después ocuparemos una tablita la cual nos va a servir como apoyo Esta la vamos a pegar a las dos tiras deslizantes, obviamente con el pegamento potente que no puede faltar en las carpinterías Se los recomiendo mucho, aplicamos unas pequeñas líneas y ahí vamos a poner exactamente al borde y al ras de nuestra base Que está perfectamente a escuadra Y ya que esto esté perfectamente pegado, vamos a dar un pasón en la sierra para obviamente escuadrar Y ya tenemos aquí lista, solamente ponemos una base fija que esté perfectamente a escuadra y listo Aquí tenemos cortes a 90 grados, perfectos y muy rápido y sencillo Saludazo, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!